El presidente Alejandro Yamatey dio a conocer el nuevo modelo del sistema penitenciario, inclusive indicó que ahora muchos de los reos tendrán que trabajar. Esto fue lo que dijo en su momento. El presidente de la República, Alejandro Yamatey, visitó el Centro de Orientación Femenino, en el cual se espera que en el mes de marzo inicie a operar una maquila. El 75% de mujeres privadas de libertad mostraron interés en confeccionar ropa y sábanas que se utilizan en los hospitales del país. Yamatey visitó el Centro de Rehabilitación y Reinserción de Modelo de Gestión Penitenciaria Fraijanes I. Este será uno de los modelos penitenciarios que se implementará en el sistema penitenciario. Vamos a arrancar ya la maquila para poder hacer toda la ropa de los hospitales ahí en el cofre. Eso va a permitirles a las reclusas estar ocupadas, pero también a poder tener ingresos con el cual puedan ayudar a sus familias. Esta cárcel o este centro penitenciario estaba antes en manos del barrio 18, hoy está en manos del sistema penitenciario. Aquí preparan sus propios alimentos, aquí cultivan sus propias legumbres y es el modelo que vamos a principiar a usar en todas las cárceles. El que quiera comer va a tener que trabajar, dijimos, y es una realidad. El que quiera comer va a tener que trabajar, y va a tener que trabajar en la limpieza, va a tener que trabajar en hacer oficios, prepararse a tener un oficio adentro de la cárcel, a recibir capacitaciones, a recibir educación, sí o sí el recluso tiene que recibir educación, le guste o no le guste, tiene que pasar por el proceso de educación. El régimen va a ir con disciplina, metiéndose poco a poco en todas las cárceles, este es un centro carcelario de una disciplina muy rígida, a las 9 de la noche se apaga la luz, punto. Hay una sola televisión para todo el mundo, hay una hora en la que pueden ver la televisión. Las mismas reclusas ahorita están preparando ya el almuerzo, están ya torteando, eso rebaja los costos. Según el mandatario, el nuevo modelo penitenciario ha sido puesto en práctica en República Dominicana, mostrando buenos resultados.